A partir de este momento, los temas más pegados de la actualidad al estilo interactivo de DJ Albert, y lo hacemos así. Y hoy eres feliz conmigo, y yo contigo, aprendí a amar tu locura, seré loca de este loco, esto crece poco a poco, a poco, porque hoy estás conmigo. Porque contigo todo es diferente, no dependemos de lo que diga la gente, siento que tengo el placer de tenerte, lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte. Es tu presencia, que a mí me leva, y cuando te acercas a mí, no me puedo resistir, entro en demencia, cuando siento tu ausencia. Hoy eres feliz conmigo, y yo contigo, aprendí a amar tu locura, seré loca de este loco, esto crece poco a poco, a poco, no temas que estás conmigo. Pasa, pasa, son sister, DJ de ver, no te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz. Vente conmigo, sígueme que yo te sigo, la luna será testigo de lo que quiero contigo. Vente conmigo, sígueme que yo te sigo, la luna será testigo de lo que quiero contigo. Poco contigo es que yo quiero estar, quiero darte más y más. ¿Qué me diste? ¿Tú qué me diste? Yo no entiendo lo que tú me hiciste. Porque contigo es que yo quiero estar, quiero darte más y más. ¿Qué me diste? ¿Tú qué me diste? Yo no entiendo lo que tú me hiciste. Vente conmigo, sígueme que yo te sigo, la luna será testigo de lo que quiero contigo. DJ Albert, La Diferencia. Si algún día me llegaré a perder, me ubicaré en la estrella que un día te dediqué. Sin duda volvería a decirle si al destino, porque sin mentir no quiero otra que no seas tú. Y así todo fue, todo fue presión del tiempo, cuando nos dominaba el movimiento. Que bien se siente amarte y yo te cuidaré, yo te cuidaré. Si bien se siente amarte y yo te cuidaré, yo te cuidaré. Tenerte despacio es más que un poema, mi nena. Tenerte me envuelve y me enreda, me lleva al cielo. Y así todo fue, todo fue presión del tiempo, cuando nos dominaba el movimiento. Y así todo fue, todo fue presión del tiempo, cuando nos dominaba el movimiento. Que bien se siente amarte y yo te cuidaré, yo te cuidaré. Que bien se siente amarte y yo te cuidaré, yo te cuidaré. DJ Diver, Frank Abana, Homie, Dizzy, Kroni B. Baza, 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 music. Bailamos y bailamos, y así en calor entramos. Luego de ese, y así nos enamoramos. Bailamos y bailamos, y así en calor entramos. Luego de ese, y el resto lo pone usted. Y ahora tú me gustas más, siempre te voy a cuidar. Que tiene tu mirada, que me acelera todo. Y me pone en un modo que no miro a otro lado de ti. DJ Albert. No es un amor, caminase por la cuerda floja en cuestiones de amor. Y eso lo entiendo, yo te comprendo. Sé que no he sido el mejor para darte un consejo o algo así. Quiero que me escuches o dame la oportunidad. Y por ti seré, por ti seré el que mejor. El que mejor. Lo prometo. Lo prometo. Yo por ti seré. Por ti seré. El que mejor. El que mejor. Lo prometo. Nunca dudes en mí, nena, tanto no te haré Si en el pasado fui malo, hoy por ti cambiaré Nunca dudes en mí, nena, tanto no te haré Te lo prometo, te lo prometo Hoy temo a mi suerte, pero siento que perderte No estoy preparado, quiero estar a tu lado Y nada gano con mentiras, baby yo sé que tú estás dolida Sí, pero tranquila, cierra los ojos y ve junto a mí Que por ti seré, por ti seré, el que me go, el que me go Lo prometo, lo prometo Yo por ti seré, por ti seré, el que me go, el que me go Lo prometo, oh, oh, oh Nunca dudes en mí, nena, tanto no te haré Si en el pasado fui malo, hoy por ti cambiaré Desde mí, nena, tanto no te haré Te lo prometo, te lo prometo DJ D-JDV, pasa, pasa, son sister Fraga Vanna, bitchy, so take it easy No te preocupes que aquí estoy yo Mister, la voz touchdown Por ti seré Solo tú y yo, y tú solo mía Porque contigo me gané la lotería Solo tú y yo, y tú solo mía Porque contigo encontré lo que yo quería Sé que te fallaron, corazón burlaron Son cosas del pasado, porque yo ya llegué Por ti seré Solo tú y yo, y tú solo mía Porque contigo me gané la lotería Solo tú y yo, y tú solo mía Porque contigo encontré lo que yo quería Como ninguna otra llegaste, y fácilmente a mí te quedaste Recuerdo que era una hoja en blanco, y de tu historia tú la entiendaste Después de tantos golpes, tantos fracasos en el amor Tú, como heroína te canto a limpiar este dolor Yo soy loco, loco eres tú, lo loco soy yo Yo soy loco, lo loco eres tú, lo loco soy yo Y como heroína, y no salgas de mi corazón Edison, Sarabia, Givertimo, Luchero, los discos, Pumas, Naui Producción Borraste el café, borraste el café, borraste el café de todo mi pasado Como ninguna otra llegaste, y fácilmente a mí te quedaste Recuerdo que era una hoja en blanco, y de tu historia tú la entiendaste Después de tantos golpes, después de tantos fracasos en el amor Tú, como heroína te canto a limpiar este dolor Yo soy loco, loco eres tú, lo loco soy yo Y como heroína, y no salgas de mi corazón Yo soy loco, loco eres tú, lo loco soy yo Y como heroína, y no salgas de mi corazón DJ Black y Perreo, DJ Chucho Mix, mi roya el cepillo No preocupe que aquí estoy yo, Luister, la voz touchdown Y como las historietas, tú llegaste y me rescataste Me sacaste de la oscuridad, y ahora soy tu loco y tú mi loca Y como las historietas, tú llegaste y me rescataste Me sacaste de la oscuridad, y ahora soy tu loco y tú mi loca Después de tantos golpes, después de tantos fracasos en el amor Tú, como heroína te canto a limpiar este dolor Y como las historietas, tú llegaste y me rescataste Me sacaste de la oscuridad, y ahora soy tu loco y tú mi loca Y como las historietas, tú llegaste y me rescataste Me sacaste de la oscuridad, y ahora soy tu loco y tú mi loca Yo soy tu loco y tú loco eres tú, tu loco soy yo Y como heroína salmaste mi corazón Yo soy tu loco y tú loco eres tú, tu loco soy yo Y como heroína salmaste mi corazón La luz que ayer me iluminó vino de tu corazón y así le hice caso al destino Y me dejé llevar por el camino y camino en la vía de tu risa y tu mirada Y hoy tú me amas Amo cada parte de tu cuerpo, si no es perfecto para mí, si lo es Porque con él comparto el sentimiento y tú sí sabes que darme el placer Tú eres lo que un día soñé y si me equivoqué, hoy perdóname De lunes a domingos yo quiero ver Porque contigo yo aprendo día a día de la vida y no me cansaría Sin dudas quedaría Y así nos pasamos peleando y amándonos Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte de lunes a domingos Cuando estoy a tu lado brillo, cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte de lunes a domingos Camino de Ibol, Víctor Tatis, Aldair, Las Ocias, El Daya, Leandro Cano El menor urbano y Cevita siempre te lo De lunes a domingos yo quiero verte Porque contigo yo aprendo día a día de la vida y no me cansaría Sin dudas quedaría Y así nos pasamos peleando y amándonos Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte de lunes a domingos Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte de lunes a domingos Luis da el papel, pelo bauta, DJ Eddie Toca el MF, DJ Hyner Music No te preocupes que aquí estoy yo, Luis de la voz, tú estás En bestaño, yo te volaste la cerca Tú sabes que no me canso de verte Tú llegaste y cámbiaste mi suerte Ese movimiento que tú tienes no falla, yo contigo quedo, dime en la batalla Tú sabes que no me canso de verte, tú llegaste y cámbiate a mi suerte Ese movimiento que tú tienes no falla, yo contigo quedo, dime en la batalla Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte, de lunes a domingo Monomaster on the beat, beat Tú sabes que no me canso de verte, tú llegaste y cámbiate a mi suerte Ese movimiento que tú tienes no falla, yo contigo quedo, dime en la batalla Tú sabes que no me canso de verte, tú llegaste y cámbiate a mi suerte Ese movimiento que tú tienes no falla, yo contigo quedo, dime en la batalla Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte, de lunes a domingo Cuando estoy a tu lado brillo, todo se vuelve un paraíso Por eso es que yo anhelo verte, de lunes a domingo Ayer te vi, lucías linda como siempre Y mismo dije que desde que te conocí, sin duda me cambió la fe Y ahora en la radio suena la canción que un día te dediqué Ojalá la estés oyendo, de que si no me puedo detener Ven y arrancame el alma a besos Y descúbreme sin libertarme La vida en todos mis sueños Y así no podré despertarme No existe una batalla, si no te sabes la combatir No existen ilusiones, si no te has buscado en los sueños No distingo el momento ni el riesgo de que esto se acabe De mi parte nunca habrá problema, prometo cuidarte Cuando ayer te di, sentí todo al revés Cuando ayer te di, hiciste el cambio de color Cuando ayer te di, no le hagas de pensar en ti Y a pensar en ti Y a pensar en ti Y a pensar en ti Y eso suena nuestra canción Ojalá me estés oyendo, de que si no me puedo detener Nando Torres, Iván el Peligroso Pipe Sacramento, Javierito Jaro Liria Arte y Alberto Junio Ojalá me estés oyendo, de que si no me puedo detener Ven y arrancame el alma a besos Y descúbreme sin libertarme La vida en todos mis sueños Y así no podré despertarme Cuando ayer te di, sentí todo al revés Cuando ayer te di, hiciste el cambio de color Cuando ayer te di, yo le hagas de pensar en ti Y a pensar en ti Y a pensar en ti Y eso suena nuestra canción Ojalá me estés oyendo, de que si no me puedo detener DJ Cristian, Alvarito Caroler Brian David, Anima Patera No te preocupes que aquí estoy yo Luis de Lobo Touchdown Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera Voy a cuidar de ti por mi no hay problema Nena Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera Voy a cuidar de ti por mi no hay problema Nena Tus ojos me dominan Esas boquitas y ese cuerpo me fascinan Cuando te veo el corazón se me acelera, voy a cuidar de ti por mi no hay problema Y arráncame el alma a besos, descúbreme sin libertarme La amiga en todos mis sueños, y así no poder despiertar Ahora que quiero, ciza, ciza, a la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo, cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero, ciza, ciza, a la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo, cuando me mira mi caramelo Si me abrazas creeré, si me abrazas no temeré Cien años quizás pasarán, o quizás no, quizás no sé Para que haya algo tan bonito, como lo que ambos vivimos Quiero vivir atrapado en el café de tus ojos Quiero volar tan alto, pa' alcanzar lo que sueñas Que en el oasis de tu boca, justo ahí, quiero vivir la vida Quiero tantas cosas contigo, que quizás no te imaginas Tú y yo, toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad Tú y yo, toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad Jesús, David y Brian Pérez, los hijos de Quique Amo cuando cantas como loca tu canción preferida Cuando bailas y que nadie te mire, tú me alegra la vida Inexplicable, como me besas nadie lo hace Y mientras tú me satisfaces, el corazón no deja de amarte Tú y yo, toda la vida Somos claro ejemplo de cómo es que se ama de verdad Tú y yo, toda la vida Con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad DJ Cristian, Alvarito, Canoles, Pantera y Brian David No te preocupes que aquí estoy yo, Luister, la voz hostón Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo Cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo cuando me mira mi caramelo Viva el amor, vivan los nubes, que nunca mueran los detalles, esos detalles que enamoran y que se mueran los pesares. Simplemente viva el amor, que lata fuerte el corazón. Desde hace tiempo no me sentía segura, tenía miedo de entregarle amor puro. Como me arrepiento, feliz me siento y ya no me quedan más ganas de mirar a otro. La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración, eres tú y que viva el amor, no hay duda que yo a ti te amo. La dueña de mi corazón, la reina de mi inspiración, eres tú y que viva el amor, no hay duda que yo a ti te amo. El pito, Jessy de la candela, Marvin Dete, Alonso y Víctico en la amapola. Desde hace tiempo no me sentía segura, tenía miedo de entregarle amor puro. Como me arrepiento, feliz me siento y ya no me quedan más ganas de mirar a otro. No puedo regalarte joyas ni dinero, pero si tengo un amor, 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 amor del bueno. No puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella. No puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas. Bésame, no te detengas. Bésame, que tanto pensabas si en mí estás refugiada. Voy caminando por las calles y no dejo de pensar en ti, amor. Te entrego mi humilde corazón que vale más que mil y un tesoro. Y si no me falla la razón, yo a ti nunca dejaré de amarte. Siempre por siempre estaré a tu lado. No puedo regalarte joyas ni dinero, pero si tengo un amor, 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 amor del bueno. No puedo regalarte la luna, pero si te hago sentir en ella. No puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas. Bésame, que tanto pensabas si en mí estás refugiada. Juan de Iriarte, Alberto, sobrino Y el Jorbit, Ricky Flow, Papu Iriarte Noraldo Junior Leo Iriarte, Jordani de Produce No te preocupes que aquí estoy yo Luis de la voz Yo quiero ser ese que te toca y te vuelve loca Dame un besito con cariñito Que este momento se haga infinito Yo quiero ser ese que te toca y te vuelve loca Dame un besito con cariñito Que este momento se haga infinito Yo quiero ser ese que te toca y te vuelve loca Dame un besito con cariñito Que este momento se haga infinito Bésame, no te detengas Bésame, que tanto pensabas Si a mí estás refugiada